Por desgracia, mucho Winter estaba extremadamente bien protegida y era un punto de reunión de héroes extremadamente experimentados, por no decir de alto nivel. Las criaturas del mal preparado para realizar sacrificios no tendrían ninguna oportunidad. ¿Entonces qué hacemos aquí? No tiene sentido. Espera. No obstante, una poderosa criatura vivía cerca de allí. Un ogro. Su pericia en combate le permitiría enfrentarse a los defensores de mucho Winter sin problema. Pero antes de nada, la criatura debía ser persuadida para unirse a las fuerzas del mal. Pues vaya problema. Si no se une a nosotros, le daré una buena zurra. Una idea interesante, pero ya he mencionado que es muy poderoso, ¿no? Barrería el suelo con todas las fuerzas que pudiéramos reunir en su contra. Está bien, echémosle un vistazo primero. Habla primero, lucha después. Muy buenas a todos. ¿Qué dice la banda? Bienvenidos a una review más. En este caso, le toca el turno a Dungeon 3. Un juego de administración de mazmorras, se podría decir. De calabozos con estrategia en tiempo real. La cosa que Dungeon 3 se basa un poquito en el viejo y querido Dungeon Keeper. Un gran juego de administración de mazmorras. Este va un poquito más allá y lleva la guerra a las criaturas a la superficie. Donde las vamos a controlar en una forma de estrategia de guerra, digamos, más o menos básica, ¿no es cierto? La cosa que la historia nos pone en el papel de una poderosa elfa oscura. Quien es buena, pero anteriormente no fue tan buena. Y bueno, la cosa que suceden un par de cositas y pasa al lado malvado. Y ella pasa a ser la comandante del ejército del mal absoluto, como le llama el juego. El juego está cargado de humor bastante simple, pero muy divertido. Hay muchos momentos en donde se rompe la cuarta pared. Es decir, que el narrador interactúa directamente con el público. O sea, cosas muy extrañas que funcionan muy bien y realmente al juego le quedan espectacular. Un juego muy divertido, con mucho humor. Una historia linda, una historia agradable, si se puede decir. Porque en realidad somos los malos en este juego. Y vamos a matar a los buenos. Que resultan los buenos ser más o menos. No tan buenos, pero sí son buenos. Y la cosa que nosotros, como malvados que somos, vamos a ser pelota a todos los buenos. Y a pasarla bien y a brindar y todo eso. El juego tiene muchas opciones. Tiene muchas salas para ir creando, para ir haciendo progresar nuestra mazmorra. Para ir trayendo criaturas cada vez más poderosas. Luego las podemos llevar a la superficie y las controlamos en tiempo real. Cada criatura tiene su fortaleza, sus desventajas. Sus ataques especiales, sus cosas especiales. Hay salas donde podemos encarcelar a los héroes, por ejemplo, que capturemos. Y para que se mueran de hambre y se transformen en esqueletos para nuestro servicio. O gracias al servicio de la domadora, que es un demonio. Podemos convertirles al bando malvado. O incluso enterrar los cuerpos de los muertos, de los héroes muertos. Y así sacar zombies y un montón de cosas más. Hay ogros ahí. Aparte, cada personaje, cada criatura tiene un nivel propio. Y a medida que va subiendo de nivel, las criaturas van a exigir cada vez más. Por ejemplo, los ogros van a exigir cerveza. Las domadoras van a exigir lo que es una especie de baño termal. Pero hecho con maná. Una cosa extraña. Cosas así. Realmente el juego está muy bueno. Yo se los recomiendo porque es un juego de estrategia de guerra. Con una administración de mazmorra muy divertido. Sobre todo el humor que tiene. Es un humor simpático. Es un humor sano. Es un humor que rompe la cuarta pared. El narrador habla con la protagonista. La protagonista habla con el narrador. El narrador habla con el público. Cosas así locas. Un humor bastante divertido. Realmente un juego disfrutado. Un juego que se puede disfrutar. El 2 estaba bueno. Pero este, la tercera versión. Yo creo que está mucho mejor. Se merece, que se merece una chance. Así que pruébenlo que está bueno. Es divertido. Y se la van a pasar bien. La van a pasar bien. Aparte el juego tiene una modalidad cooperativa. Tiene una modalidad competitiva. No, hay Dungeon 3 para rato señores. Recomendado. Dungeon 3. Muchos de los héroes de Mucho Winter no tenían mucho que hacer. Y siempre estaban en busca de tesoros y problemas. Las criaturas del mal, no tan secreto, fueron inmediatamente amistadas por un grupo de aventureros que al instante se lanzó a por aquellos puntos de experiencia con patas. Pues que vengan. Arrancadles la cabeza. Mordedles las uñas. ¡Hoy es el día de la paga! ¡Hoy es el día de la paga! El ejército del mal que echaba un vistazo había llegado hasta el ogro. Hola, soy ogro. Estaba claro que aquella criatura nunca ganaría un concurso de inteligencia. Mi contento ayudarte a tu machacar héroes. Chachi, pero yo un poco sed antes de empezar. Bebercio. Estaba claro que no iba a ser fácil. Primero habría que entregar al ogro una gran cantidad de cerveza para convencerlo de que ayudase. Con un bruñido, el mal maestro cervecero se puso a trabajar. De acuerdo, asquerosas criaturas. Ya lo habéis oído. Hora de destilar cerveza. Moveos, dadle a esos calderos. Quiero oler a cebada en lugar de Amó. De acuerdo, ogro. Te hemos traído tu cerveza. Ahora es el momento de... Un momento. ¿Dónde está la cerveza? Ya te la has... ¿Y a dónde, narices, te crees que vas ahora? Quédate donde estás. Tenemos una ciudad que atacar. Cerveza da hambre a ogro. Ogro quiere tente en pie rápido. El ogro, preso de la gula, se fue tambaleando hacia una granja cercana. Se podía escuchar el balar feliz de las ovejas, que rápidamente se tornó en un balar aterrorizado en cuanto vieron al ogro acercarse. ¡Un ogro! ¡Ayuda! ¡Un ogro! ¡Huid! ¡Un ogro! ¡Idiotas! ¡Que no es ese rey! ¡Corred! ¡No es ese rey! ¡No es ese rey! Recon, ovejas. El ogro despachó la oveja, en lugar de atacar mucho Winter. Era obvio que Talia era incapaz de mantener a aquella bestia bajo control, para disgusto del mal impaciente. ¿Qué? ¿Ahora tengo yo la culpa de que esa estúpida bola de cebo se distraiga con un par de ovejas? Bueno, yo solo soy la voz en off, no la generala del mal. En cualquier caso, muy cerca había una ciudad repulsivamente buena a la que quizá se podría llevar hacia el mal mientras tanto. Vale, ocupémonos de ella. Id allí, retorcedles los brazos, llenadles los ojos de pintura con los dedos. Ogro ya, lleno. ¡Vaya! ¿Cuántas te has comido, dragón? Bueno, una oveja, dos ovejas... Tres ovejas, cuatro... ¡Vaya mierda! ¿Y ahora se está echando la siesta? ¡Santo cielo! Para cuando se decida atacar la ciudad, mis nietos serán los narradores. Sea como fuere, viendo que los ogros eran unos alcohólicos empedernidos, podríamos decir que una, dos o más de veinte cervezas podrían despertarlo. Con un gruñido dolorido, el mal destilador de cerveza volvió al trabajo. Los héroes están destrozando tus alas. ¡Espera! ¡Día de la paga! ¡Día de la paga! ¡Día de la paga!